Tal vez has pensado que me he olvidado de ti Pero quiero que sepas que te sigo amando con ese amor eterno Quiero que sepas que te sigo esperando en el mismo lugar que me dejaste Quiero que aún recuerdes esto, que un día me prometiste Quiero que sepas que yo soy tu Dios Quien te amo con amor eterno Y quien te esfuerzo cada día Es tiempo de que te levantes Escúchame esto ¿Cuántas veces prometiste Amarme ¿Cuántas veces prometiste Adorarme Pero tus promesas Solo fueron palabras ¿Por qué? ¿Cuántas veces prometiste Amarme Amarme ¿Cuántas veces prometiste Adorarme Pero tus promesas Solo fueron palabras ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora tu vida no es como la quiero yo? Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Si tú supieras cómo duele al ver Duero tu corazón ¿Qué mal te hice yo? ¿Qué mal te hice yo? Si cuando tú te sientes triste Igual Así me siento yo Hijo mí Yo Yo te amo Vuelve a mí Hijo mío Yo te amo Vuelve a mí Realmente Dios habla en este tiempo Y hoy quiero pedirte con todo mi corazón Que me perdones Sé que te fallé Señor Pero tu palabra dice Si confesares tus pecados Que tú eres fiel y justo para perdonarlos Y para limpiarlos de toda maldad Quiero que sepas que aún te espero con los brazos abiertos Quiero que sepas que mi vida di por ti Quiero decirte que te amo Gracias Jesús por ese sacrificio tan grande en la cruz ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque ahora tu vida no es como la quiero yo ¿Qué mal te hice yo? ¿Qué mal te hice yo? Si tú supieras cómo duele al ver duro tu corazón Vuelve a mí Vuelve a mí Y cuando tú te sientes triste igual Así me siento yo Hijo mío Hijo mío Yo te amo Vuelve a mí Hijo mío Yo te amo Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Gracias por ver el video